El Aragón vaciado Un placer tenerte de nuevo en esta temporada, en unos días donde ni frío, ni calor, ni lluvia, ni sol, en cualquier caso, donde vamos a viajar, seguro, seguro que el clima o las temperaturas quizás son un poquito más bajas que aquí en la capital. ¿Hasta dónde nos vamos? Pues nos vamos, como bien has dicho, nos vamos a la provincia de Teruel, vamos a bajar incluso hasta la comarca de la comunidad de Teruel, a una localidad muy bonita que se llama Santa Eulalia, Santa Eulalia del Campo. No confundir con Santa Eulalia de Gallego que está en Huesca, nos vamos a la de Teruel. Está aproximadamente a unos 34 o 35 kilómetros desde Zaragoza hacia Teruel, pues unos 35 kilómetros antes de llegar a Teruel aproximadamente. Ahí nos encontramos a esta localidad que pertenece, como digo, a la comarca de la comunidad de Teruel, pero que está en la margen derecha del Valle del Río Jiloca y entre la Sierra Palomera, Montes Universales, por ahí. Es una localidad que tiene cierto tamaño para el contexto turolense. Bueno, como luego veremos, sobrepasa los mil habitantes, pero también ha sufrido el zarpazor a la despoblación importante. Y tiene varias curiosidades que luego veremos. Tiene un personaje ilustre muy poco conocido en Aragón y yo pienso que debiera ser bastante más conocido, como luego veremos. Y alguna curiosidad así, más de andar por casa, y es que a los habitantes de Santa Eulalia les llaman soplones. ¿Soplones? Soplones. Perdón, pero genera simpatía. Claro, a mí me parecía simpático también, pero digo, esto tiene un doble filo, puede ser algo bueno o algo malo, porque un soplón... No, pues según la leyenda, según la tradición, hubo un gran incendio en una localidad cercana que generó una nube de humo muy grande que iba a caer sobre Santa Eulalia. Entonces, según la leyenda, las autoridades de Santa Eulalia dijeron que había que soplar para que esa nube de humo no bajara a Santa Eulalia. Y soplaron, soplaron y efectivamente la nube de humo no cayó. Entonces, desde entonces, soplones. ¿Por qué forma parte de nuestro Aragón vaciado Santa Eulalia? Vamos a dar resultados demográficos. Pues porque demográficamente sí que cumple algunas características. Como os decía, tiene cierto tamaño. A día de hoy tiene 1.066 habitantes. Es decir, pasa de los 1.000 habitantes, lo cual es un buen punto en el contexto aragonés, en el contexto turolense. En un solo núcleo, eso sí, la población no está dispersada, pero la población está muy envejecida. Son 1.000 personas. El porcentaje de mayores de 65 años roza el 30%, es decir, 8 puntos por encima de la media aragonesa. Y la edad media del habitante de Santa Eulalia, que por cierto se llama Santa Eulaliano, pues su edad media es de 50 años. Mientras que la del aragonés medio es 45. Es decir, nos encontramos una población, un núcleo, sí, que supera los 1.000 habitantes, que no tiene la población muy dispersada, pero que evidentemente sí que la tiene muy envejecida. Y además su evolución demográfica en el último siglo sigue el patrón del Aragón vaciado con mucha claridad. Con alguna especialidad, pero con mucha claridad. Si saben las causas, podemos definir un poco por qué, porque fíjate, sí que es cierto que Santa Eulalia está muy cerca de Teruel, pero tampoco en tierra de nadie, pero está ahí, ¿no? Se queda un poco en medio. Sí, pues eso tiene que ver la ubicación, las comunicaciones. De hecho, su evolución demográfica en el siglo XX es un poco rara, porque sí que es verdad que sigue el patrón del Aragón vaciado. Es decir, a principios del siglo tenía unos 1.400 habitantes y ahora tiene 1.066. Es decir, ha perdido en ese impas la tercera parte de los habitantes. Pero lo gordo es que Santa Eulalia hasta los años 40 crece en población mucho y pasa de esos 1.400 habitantes a casi 3.000. Y a partir de los años 40, ya después de la guerra civil, el abandono de las tierras y de la agricultura tradicional, la crisis de la ganadería y la crisis industrial le hacen bajar de esos casi 3.000 a los actuales 1.066. Últimamente se está estabilizando, ya no baja de esos 1.000, por lo menos por ahora. Las causas son las típicas que afectan a toda la provincia de Teruel. El tema de las comunicaciones, la crisis del sector primario, gravísima, y en este caso la crisis industrial, porque como luego veremos en su estructura económica, aunque siempre ha sido un pueblo muy agrícola y muy ganadero, dependía también en buena parte de una empresa azucarera. Esa empresa azucarera cerró, cerró hace unos años ya. Bueno, pues solo esa empresa azucarera proporcionaba casi 100 puestos de trabajo de manera ordinaria a esta localidad y su entorno, que podían llegar a ser hasta casi 200 personas. Al cerrar la azucarera, al cerrar este sector industrial, pues evidentemente la población va para abajo, al margen de las causas generales. ¿Principales sectores, entiendo un poco, que den también vida agroeconómica? Agricultura y ganadería. Agricultura, sobre todo, es que agricultura más de secano, tradicionalmente de secano, tiene peso en cereal. Y en lo que se refiere a ganado, sobre todo ovino y porcino, tal vez más ovino que porcino. Luego tiene un incipiente sector industrial, a pesar de esa crisis que provocó el cierre de la fábrica azucarera. No solo en el sector industrial, sino también en el sector agrario, porque claro, la siembra de remolacha azucarera también se vino abajo en ese entorno. No obstante, sí que tienen en la actualidad cierta dimensión industrial, pues empresas de fabricación de cemento, agroalimentación, algún matadero, fábrica de abonos. Pero es verdad que necesita ese impulso porque está un poquito en tierra de nadie, como bien decías. Y ahora, a nivel turístico, a nivel un poco de visita, que es lo que se puede tener, sobre todo por saber hacia qué puntos debemos también de enfocar. Tiene posibilidades porque en su casco urbano podemos encontrar cosas muy majas y sobre todo la figura de un personaje ilustre, un tal Isidoro de Antillón. Yo pienso que le debemos prestar un poquito más de atención a este Aragones. Si vamos a Santa Eulalia nos vamos a encontrar con una gran plaza en la que está su iglesia, la Iglesia de la Inmaculada, que es del siglo XVI, gótico renacentista, muy bonita. Y justo delante de esta iglesia vamos a ver un crucero, es la típica cruz de término, que está datada en 1566. Es decir, es un pueblo que tiene muchísima historia detrás y lo plasma en su patrimonio. Lo mismo que ermitas, tiene dos ermitas destacables del siglo XVII y XVIII. El ayuntamiento es muy curioso, el ayuntamiento es súper coqueto, es de 1913, con una pequeña torrecita chiquitina con un reloj. Que es así el ayuntamiento típico que te imaginas de una torrecita con el reloj. Ese es el ayuntamiento de Santa Eulalia, con un color además muy bonito. Y luego tiene una serie de casas infanzonas, casas fuertes, aragonesas, de las antiguas familias que vivían ahí, que eran muy poderosas. La típica casona con su escudo blasonado en la puerta de arco de medio punto, piedra sillar, etc. Pues como la casa palacio, la casa de los fuertes, que se llama ahí, la casa de los dolts, una casa grande. Todas son del siglo XVII, XVIII, están en muy buen estado. La judería, que también tenían una judería, tienen otra casa un poquito de otra manera. Y la casa de este Isidoro de Antillón, que también tiene su escudo. Y yo pienso que deberíamos hablar un poquito de este Isidoro de Antillón. Venga, vamos a hablar un poquito de Isidoro. Porque para mí ha sido un descubrimiento. ¿Qué me dices? Sí. Isidoro de Antillón nace un 15 de mayo de 1778 en Santa Eulalia. Fue doctor en Derecho. Fue un experto geógrafo, catedrático de Geografía e Historia, Astronomía. O sea, era la típica persona que tiene un montón de conocimientos. Nace en Santa Eulalia en 1788. Hizo también una carrera política. Fue diputado en las Cortes de Cádiz. Hay que decirlo también. También como militar protagonizó parte de la defensa de los sitios de Zaragoza en 1808. Es una persona que ha cundido muchísimo. Pero sobre todo me gusta porque aunque fallece en 1814, dos o tres años antes, es de los primeros en todo el país, en España, que pide la abolición de la esclavitud de las personas de raza negra. Y en la Academia de Jurisprudencia, en la que como gran jurista estaba, él hace una defensa de la abolición de la esclavitud. Y la hace 50 o 60 años antes de que este movimiento de abolición de la esclavitud fuera ya más generalizado. O sea, es un adelantado en las libertades de las personas. En la lucha contra el racismo, contra la xenofobia y sobre todo, evidentemente, contra la esclavitud. 50 años antes, este Isidoro de Antillón, que nace en Santa Eulalia en 1788. Además, como era diputado en Cortés de Cádiz, no solo se quedó con hacer una disertación escrita, es que lo lleva a la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz aprueba en sus preliminares tres puntos relacionados con la necesidad de abolir el sistema de esclavitud. Que se debe a este aragonés, Isidoro de Antillón, nacido en Santa Eulalia, pero muy poco conocido. Y se adelanta en medio siglo a estos movimientos abolicionistas de la esclavitud. ¿Ha habido algún tipo de reconocimiento para él en la ciudad? Poquitos, poquitos. En su pueblo sí. En su pueblo, para empezar, Isidoro de Antillón está enterrado en la iglesia, con todos los honores de Santa Eulalia. Tiene un busto en la plaza, una plaza que lleva su nombre, pues tiene un busto en la que aparece él. Y la casa de Isidoro de Antillón se guarda todavía, tiene un escudo blasonado, etc. Pero yo pienso que es la típica figura aragonesa que seguramente será más reconocida afuera que dentro. Y yo pienso que sería de justicia una persona que ha demostrado tantísimo talento en derecho, en geografía, en leyes, en política y que además adopta una posición como esta, pues deberíamos prestarle bastante más atención. Isidoro de Antillón. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta información y también con este sitio que hemos visitado. Gracias, Sergio Larraga, por irnos a Santa Eulalia. La semana que viene te espero y hablamos de más lugares vaciados y que tienen sin duda potencial para ser de nuevo poblados. Gracias. Terminamos este Aragón vaciado que nos ha llevado hasta Teruel, concretamente hasta Santa Eulalia, donde hemos conocido además personajes. Un día mi vuelo me decía que no estaba tan polida, ni rifiobieva que frexinar, para ganarse bien la vida. Que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovellas y vacas, madera, sierra para un simón, no es por qué brincarle casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forau, vindo a la chencorrer y chilar, entre fornigón armau, que no, que aquí me planto yo. Pues los turistas que emplegan en turnos, tiendas, vas y hostals, los dixan buenas pecetas.